A ver, las cosas claras. El gobierno no ha comprado las vacunas para las comunidades autónomas, sino para el conjunto de los españoles. Y lo que le corresponde es garantizar que todos los ciudadanos tengan la misma posibilidad de ser vacunados cuanto antes al margen del lugar en el que vivan. Por eso tiene razón Salvador Illa al combinar el criterio de población con la eficiencia al vacunar de cada comunidad autónoma. Ni la lideresa madrileña ni el lendacari vasco, que están entre los que vacunan más despacio, tienen derecho a mantener un cupo en la reserva, mientras en otras comunidades haya ancianos o sanitarios a los que no se les ha podido vacunar. Lo que deben hacer Díaz Ayuso y Urcullu es ponerse las pilas. Ni una vacuna en un almacén, ni una vacuna en una nevera. A ver si se van a terminar echando a perder. Ni una vacuna en una nevera. Ese debería ser el lema para acelerar el proceso. Sobre todo cuando la Unión Europea, probablemente dentro de muy pocos días, apruebe la vacuna de Oxford y el mes próximo empecemos a recibir millones de dosis. Este domingo se ha comenzado a impartir ya la segunda dosis a los primeros inoculados. Va a haber vacunas para todos. Pero está por ver que vayamos a tener recursos humanos y método adecuado para suministrarlas rápidamente. No podemos quedar atrapados por la burocracia. Solo aplicando criterios de eficacia empresarial en la vacunación, vamos a poder conseguir la inmunidad de grupo en pocos meses. El gobierno debería dejarse ayudar por la sanidad privada, por las grandes empresas que están dispuestas a hacerlo. Porque casi el 30% del PIB está en España vinculado al turismo. Y hay que salvar como sea la campaña del verano. Al gobierno hay que pedirle que impulse el certificado europeo de vacunación, pues como está haciendo Grecia. Y que las fronteras, los teatros y los estadios se abran para quien tenga ese certificado y se cierren para los remolones, los negacionistas o los escépticos. O sea, que vacunarse sea un acto de civismo y que el mejor ministro, consejero de sanidad o alcalde sea el que más vacune. Como decimos en el español, hagámoslo juntos.